Bueno, vamos a hacer un problema de selectividad, de matemáticas, de ciencias sociales. Dice, de los sucesos aleatorios independientes A y B, muy importante leer el enunciado. Nos dice que son, A y B son independientes, y hay que entender qué quiere decir esto. Dos sucesos son independientes si el suceso de uno no influye en el suceso de otro. ¿Vale? El ejemplo típico de independencia de sucesos es tirar dos monedas o la misma moneda dos veces seguidas. Lo que salga en la primera tirada es independiente totalmente de lo que sale en la segunda. Y además se cumple como fórmula que cuando son independientes la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y esta es la fórmula que tenemos que usar para estos ejercicios. ¿Vale? Vamos a comprobar la independencia de sucesos antes de hacer el problema con la típica bolsa. Con bolas de colores. Tenemos. Por ejemplo. Tres bolas rojas. Y dos verdes. ¿Vale? Si sacamos una bola y la volvemos a meter, la probabilidad de que salga roja en la primera es tres quintos, de que sea verde es dos quintos. Si la sacamos, repetimos, la volvemos a meter, la probabilidad de que sea roja y verde sigue siendo la misma. Los sucesos son independientes. Sin embargo, si la hacemos sin reemplazamiento, es decir, sacamos la bola y no la volvemos a meter, se produce lo siguiente. Es muy importante entender esto para entender el concepto de independencia de sucesos. La primera sacada es igual, la probabilidad de que sea roja es tres quintos y la probabilidad de que sea verde es dos quintos. Sin embargo, en la siguiente tenemos una configuración de la bolsa distinta en cada caso. Si hemos sacado primero una bola roja, nos quedan dos rojas y dos verdes. Porque no volvemos a meter la bola que hemos sacado. Sin embargo, si sacamos una verde primero, nos quedan tres rojas y una verde. Con lo cual, ya las probabilidades cambian. La probabilidad de que sea rojo, en el caso de la que a primera haya sido roja, es dos de cuatro. Y de que sea verde es dos de cuatro. Sin embargo, si sacamos primero una verde, la probabilidad de que sea roja en la segunda es tres cuartos. Y de que sea verde, un cuarto. ¿Vale? Bien. ¿Qué tiene que ver esto con este problema? Todo. Hay que entender la dependencia y la independencia. Y luego vamos a contrastar el concepto de independencia con el concepto de compatibilidad. Dos sucesos son compatibles, se pueden dar a la vez, si la intersección, o vamos a definir mejor, incompatibles, si la intersección es cero. Es decir, no se pueden dar a la vez. Por ejemplo, son sucesos incompatibles sacar cara y cruz a la vez. Al tirar una moneda, o sale cara o sale cruz, pero los dos no pueden salir a la vez. Bueno, pues aclarado este concepto, nos dan, además de que nos dicen que son independientes, se sabe que la probabilidad de A es 0,3. Entonces, que la probabilidad de no B, o el complementario de B, es 0,25. Y nos piden que calculemos una serie de probabilidades. Bien, antes de calcular las probabilidades, puedo colegir que la probabilidad de B, que es lo contrario, va a ser 1 menos 0,5, 0,75. Y que la probabilidad de A negado va a ser 0,7. ¿Vale? Además, como son independientes, puedo decir que la probabilidad de la intersección de A y B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Con lo cual, ya tengo con estos datos la probabilidad de intersección, porque tengo la de A y la de B. Esto sería 0,3 por 0,75, 0,225. Y una vez que he sacado información, voy a ver lo que me preguntan. Me piden la probabilidad de A unión B. Hay fórmulas que me tengo que saber, y yo sé que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Pero no me vale solo con saber la fórmula, tengo que entender de dónde sale. Yo creo que en eso nos quedamos cortos. ¿Por qué es esta fórmula? No viene mal nunca hacer un diagrama. ¿Vale? Esto es todo el suceso. Esto vale 1. A está aquí y B está aquí. Ya sabemos que la unión es el área que queda aquí dentro. ¿Vale? Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Muy bien, pero si cojo y sumo la probabilidad de A y la de B, estoy cogiendo dos veces este área que es la intersección. Como solo la puedo coger una vez, por eso le resto aquí la intersección una vez. Porque si sumo A y B, estoy cogiendo este área en la que coinciden los dos dos veces. No me valdría. Bueno, la probabilidad de la unión sería la probabilidad de A, que es 0,3, más la de B, que es 0,75, menos la intersección, que es 0,225. Y esto es 0,825. Muy bien. También me preguntan la probabilidad de el complementario de A intersección en el complementario de B. Para esto me tengo que saber las reglas de Morgan. Las reglas de Morgan dicen que A intersección B complementario es A complementario, unión B complementario. Es decir, cambio el de en medio y pongo el complementario en los dos. Y el complementario de la unión es complementario de A intersección complementario de B. Podemos ver como aquí tengo la misma expresión. Así que esto va a ser exactamente lo mismo que la probabilidad de el complementario de la unión. Y la probabilidad de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión, del suceso. Entonces, como ya tengo la probabilidad de la unión que la he calculado, esto sería 1 menos 0,825, que es 0,175. Luego, nos piden, para terminar, una probabilidad condicionada. La probabilidad de A condicionado a no B es igual, por fórmula, a la probabilidad de A intersección no B, partido probabilidad de no B. La probabilidad de no B la tengo. Me falta la probabilidad de A intersección no B. Yo, o mayormente, no he visto muchas veces en los formularios, ninguna fórmula para esto. Sin embargo, la hay. Vamos a ver. Si yo tengo A intersección no B, si esto es A y esto es B, me piden probabilidad de A, la intersección de esto, con no B, que es todo lo que hay fuera de B. Todo lo que hay fuera de B es esto y esto. La intersección de A con no B es esto, que estoy dibujando. Que también podemos escribir como la probabilidad de A, todo este círculo entero, menos la probabilidad de la intersección. Esta fórmula no puede ser muy útil en ocasiones como esta. Probabilidad de A, 0,3, menos la probabilidad de la intersección, que es 0,225. 0,3 menos 0,225 es 0,075. Es muy importante para estos problemas saberse muy bien todas las fórmulas y además saber de dónde salen. No basta con saberse una fórmula, sino es importante entender de dónde viene. No basta con saberse muy bien todas las fórmulas y además de la intersección de A, 0,325 es 0,325.